Al menos una decena de personas murieron el lunes en Francia por las violentas precipitaciones registradas en el sur del país. Las crecidas llegaron a un nivel sin precedentes desde 1891, causando impresionantes daños. El Ministerio francés del Interior advirtió que el balance de fallecidos por el episodio mediterráneo puede agravarse. También informó que las precipitaciones en el departamento del Ode generaron el equivalente de tres meses de lluvia en algunas horas. En los pueblos al norte de la capital regional, las carreteras estaban cortadas, las escuelas cerradas y se pidió a la gente que permaneciera en sus casas. Además de Ode, otros seis departamentos del sur se encontraban afectados por el fenómeno.